Gracias por seguir junto a nosotros y el día de hoy nos acompaña aquí en los estudios de Esta es tu casa, el doctor Fernando Ojeda. Vamos a hablar sobre la osteoporosis. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Marcelo, buen día. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es exactamente la osteoporosis y qué lo causa? Marcelo, la osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos, para que podamos entender. Es una patología que la masa ósea la disminuye, la debilita al punto de hacer los quebradizos. Así de fácil es esto de aquí. Ahora, ¿a qué edad aparece, o a partir de qué edad aparece el tema de la osteoporosis? Lo vas a ver comúnmente en mujeres postmenopáusicas o mujeres mayores de 50 años y en varones a partir de los 70. De ahí la importancia de, desde los 18 años, de empezar a prevenir la osteoporosis. Invitamos a todos nuestros amigos televidentes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, pues aprovechar que está el doctor Fernando Ojeda con nosotros, para que conteste sus inquietudes. Lo pueden hacer al 096-9355-555. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas que nos advierten a las personas para saber que estamos empezando con una osteoporosis? Te voy a detallar la experiencia en consulta. La osteoporosis usualmente es silente, quiere decir que no te da un síntoma específico, pero los pacientes, más las mujeres, mucho ojo con las mujeres, llegan con dolores poliarticulares. Dolor, doctor, me duelen las muñecas, doctor, me duelen las caderas, doctor, me duelen las rodillas. Y en ese momento, el médico, el traumatólogo, nosotros determinamos el estudio a realizar y, oh sorpresa, la osteopenia u osteoporosis. ¿Por si acaso hay niveles de osteoporosis o no? No, no tienes niveles. Lo que tienes es un estudio que se llama la densitometría ósea, que te va a medir la masa ósea en los lugares donde más frecuente se da. Columna vertebral, caderas, muñecas. ¿Qué es lo que nos va a decir? Si estás en un nivel óptimo, si estás en osteopenia, que es el color amarillo, que quiere decir que ya estás debilitando el hueso, o si ya estás en rojo en osteoporosis. Y una vez que estás con osteoporosis, pues, de ahí en adelante, no es reversible. El único examen que puede diagnosticar la osteoporosis es la desintometría ósea, tanto para hombres como para mujeres o solamente para mujeres? No, hombres y mujeres es un examen muy económico y que te lo puedes hacer a partir de los 18 años de edad, realmente. Ya. Ahora, ¿hay formas de prevenirla, por ejemplo, o tiene que ver el hecho de que pronto en la niñez, la desnutrición en ciertos ciudadanos, es decir, los niños, por ejemplo, haya tenido que ver con el tema de la osteoporosis? Definitivamente que hay formas de evitarlo. Una de las causas, o una de las principales formas de evitarlo, es la buena alimentación y el ejercicio físico. Como te estoy diciendo que es una enfermedad que aparece a los 50 años, cuando los estrógenos en las mujeres, por ejemplo, se van perdiendo, y los niveles de testosterona en el hombre que descienden a partir de los 70, desde los 18 años, entendiendo que es una enfermedad que puede aparecer sin previo aviso, la buena alimentación, el ejercicio aumenta la masa ósea. Todos los días tu cuerpo regenera células, el eritrocito se forma cada tres meses, de igual forma se forma hueso nuevo y se elimina hueso malo. Eso se va a pausar a partir de los 50 años. Entonces hay que aprovechar de los 18 a los 50 años en alimentarse bien y hacer ejercicio. Doctor, hay muchas ocasiones que nos recomiendan a nosotros tomar calcio, desde muy jóvenes. ¿Es recomendable o no? Mira, el calcio lo obtienes en la alimentación, en la juventud, ojo, en la alimentación, el ejercicio, el sol, la vitamina D, que es lo que va a permitir asimilar el calcio. Pero, a partir de los 50 años en mujeres, suplemento de calcio sí, y a partir de los 70 en varones, sí, porque biológicamente los pierdes. Entonces, ese suplemento va a evitar que tú caigas en una osteopenia o en una osteoporosis. Ahora, ¿cómo podríamos diferenciar de la osteoporosis de la artritis, por ejemplo? Porque la osteoporosis no es dolorosa, la artritis es la inflamación de la articulación, es muy puntual, es muy localizado. La persona te dice, doctor, tengo dolor en la rodilla, en los codos, en las muñecas, es un dolor que quema. Y como te digo, la osteoporosis es un hallazgo cuando sospechamos de estos dolores óseos. No presento síntomas. Ya presenta síntomas o signos cuando te fracturaste espontáneamente una cadera porque ya estabas con osteoporosis. Ahora, ¿la osteoporosis podría ser hereditaria? Tiene un factor fundamental hereditario más en las mujeres. Sí está comprobado. Si mamá, abuelita tuvieron fracturas por osteoporosis, fracturas por fatiga, es decir, que con el simple hecho de levantarse de la silla, sintieron un clic en la cadera y se fracturaron, hicieron la encitometría, están con osteoporosis, sí es de prestar mucha atención a esa herencia. Sí, Berito tiene también una pregunta para usted, doctor, claro. Sí, doctor, tengo algunas dudas porque la verdad ya me asusté, digamos, pero no en mal término, sino más bien para prevenir y estoy totalmente convencida de que el ejercicio y la alimentación a edades jóvenes previene que tengamos esta osteoporosis. Ahora, ¿qué pasa si ya la tenemos? Esta fragilidad que se da en los huesos, ¿significa que no necesariamente uno va a tener una caída y entonces se rompe o es que uno se cae porque ya el hueso está muy frágil? Sí, ya, perfecto. Cuando estás en osteopenia, que es lo que nos avisa que estás por llegar a una osteoporosis, que ya es la patología instaurada, hay forma de detenerla y nunca llegar a osteoporosis. Cuando ya estás en osteoporosis, pues vas a tener mucho cuidado en los deportes de impacto, en evitar caídas porque ya estás con un riesgo irreversible de sufrir una fractura. Doctor, una última inquietud que tenemos es, la osteoporosis, de no ser tratada a tiempo, de no ser diagnosticada, ¿podría llevarnos a un cáncer en los huesos? No, no te lleva a un cáncer óseo, hay una palabra clave que tú dijiste, diagnosticada, entonces entendamos que es un, en las mujeres sobre todo, es un examen rutinario mujeres postmenopáusicas, de rutina que usualmente lo envía a ginecóloga, no el traumatólogo, y una vez que lo determina, ya ahí es orientada hacia el traumatólogo. Perfecto, doctor. Fernando Ojeda, hemos estado hablando sobre la osteoporosis, por favor. ¿Algún contacto o alguna red que nos pueda dar, por favor? Sí, mi número celular es el 098-012-7059 o en Instagram, arroba dr.doctor.fojeda.baine. Perfecto, muchísimas gracias, mi doctor. Vamos, paso a Hernán.